Hola, buenas noches, bueno, acá estoy con composición 4, ya le puse el mismo nombre que el cuadro que estoy usando del boceto, ya lo pasé todo el dibujo, está mucho más claro porque es un lápiz hb, ya dije en el anterior vídeo por qué, porque estoy tratando de que no se llene tanto de grafito la tela, estas son las telas que preparo yo, bueno ya está pasado, lo tengo que pintar, va a ser muy sencillo porque está muy claro todo como lo tengo que pintar, hasta un poco el cuadrito chiquito, que yo lo estoy usando de boceto en la pantalla, no estoy usando el cuadro digamos original, sino que estoy usando la pantalla con grillas, la pantalla de la computadora, le puse unas grillas y ya lo estoy usando así, lo que quería decir es que está muy claro y paso a paso que tengo que hacer, yo ya voy a tratar de pintarlo de la misma forma de paso a paso que yo suelo hacer cuando pinto este tipo de cuadros, o sea, primero voy a hacer toda la parte, o en general, casi todos los cuadros son así, primero voy a hacer la superficie mayor hacia la menor, pero después lo que voy a tratar de hacer, que ya lo dije en el anterior vídeo, es exactamente cómo quedó, digamos, superpuesto todo esto, porque esto acá, lo que vemos en el dibujo es que hay muchas cosas superpuestas, pero después yo en el cuadro elijo algunas cosas, entonces algunas cosas van a desaparecer, van a ser tapadas por otras, y no va a quedar exactamente ese dibujo, sino que va a quedar mucho más sencillo, lo mismo acá, después lo que hay es una discusión de la línea, que yo justamente ya estaba haciendo eso en ese momento, este, el cuadro que yo uso de boceto, es un cuadro que lo habéis hecho hace dos o tres años, yo ya estaba discutiendo la línea con una espátula, rompí la línea, la volví a dibujar, la rompí, la volví a dibujar, bueno, eso que quedó en el cuadro, en el cuadro que estoy usando de boceto, de boceto, justamente lo voy a repetir, no el proceso, como ya ha hecho en algunas ampliaciones, sino lo que voy a hacer es el resultado, por algo yo elijo el cuadro ese, entonces voy a ir hacia el resultado, después otra cosa que se puede decir, voy a repetir los colores, va a ser un cuadro muy fácil de pintar, porque digamos que hay una geometría muy clara, lo único que voy a hacer es repetirla, no es lo mismo que cuando hago los tangos, o las escenas costumbristas argentinas, la de historia, la de tango, la de fútbol, donde el tamaño hace que cambie absolutamente el dibujo, yo por ejemplo voy a hacer ahora un cuadro, tengo pensado un cuadro de una pareja tanguera, con la frase de tango, voy a ampliar digamos un cuadro de esos de tango, donde hay una pareja y está la palabra tango arriba, como si fuera un cartel, y seguramente va a cambiar mucho el cuadro, porque cuando uno amplía la figura humana, obviamente cambia muchísimo y hay que volver a dibujar y volver a dibujar y volver a dibujar, en el caso de esto que es abstracción, el círculo va a ser un círculo, siempre, lo que sí puede cambiar es algún detalle que tenga el cuadro, de ruptura de la forma del círculo, que lo voy a tratar de repetir, pero es algo que puedo hacerlo o no, no es algo súper necesario que yo haga exactamente, si yo en el cuadro hice un círculo que más bien tiende a ser un óvalo, lo hago igual, no hace falta, eso puede cambiar, en vez en un cuadro que tiene figura humana, cuando es un cuadro narrativo como los de tango, donde estoy describiendo, estoy narrando una escena y estoy describiendo figuras de tango, y bueno, hay toda una cosa digamos más conceptual, atrás de la obra, obviamente que cuando uno agranda la obra, hay un montón de detalles que van a tener que poner, porque si no, digamos, quizás la pintura parezca muy fría, entonces voy a tener que volver a dibujar todo, cuando estoy en las milongas, digamos, las dos milongas que hice y ya las terminé, y en esta que estoy haciendo, estoy volviendo a dibujar todo otra vez, otra vez, otra vez, y ya le expliqué el proceso de que son muchos dibujos uno arriba del otro, corrigiendo y corrigiendo, pero porque en la ampliación, obviamente que va a haber detalles que tienen que aparecer, más que todo cuando hay figura humana, porque si no queda muy frío el cuadro, queda como una ampliación mecánica, que eso es, digamos, respetable y aceptable en una reproducción mecánica, pues se sabe que es una reproducción de un cuadro, y que eso pasa y está bien, está aceptado, pero no cuando es una ampliación a mano y, digamos, y de estudio, como estoy haciendo yo ahora, entonces es importante en este caso, sí, en el caso de las milongas, volver a dibujar, y en el caso este no es tan necesario, eso es lo que yo quería decir, porque un círculo siempre va a ser un círculo, un triángulo es un triángulo, y entonces, basándome en eso, no hace falta, entonces, tanto estudio, porque no es una ampliación de figura humana, sino que es de geometría, o de una abstracción geométrica. Bueno, lo quería presentar, el dibujo ya terminado, y ya el próximo vídeo empiezo a pintar. Gracias. Gracias. Gracias.